Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol de 2019 Vamos a continuar aquí nuestra inversa en teoría futbolística Vamos a continuar con el Real Madrid Te recordáis que nos hemos quedado en el que habíamos jugado Un partido contra el Benfica Un partido de la clasificación de la Champions Y bueno, fue un partido que la verdad ganamos No estuvo mal, el Benfica la verdad que tuvo también sus ocasiones para marcar No lo hicieron, nosotros sí con un gol Bueno, iba a decir un golazo espectacular de Hazard Pero realmente fue un gol en propio Un tiro de Hazard impresionante Que dio a la escuadra, pero escuadra, escuadra, escuadra Al palo, rebotó al portero y entró Dicho esto, con esta victoria nos mantiene imbatidos todavía en esta competición Cuatro partidos, cuatro victorias Y a cinco puntos de Leipzig Matemáticamente estamos clasificados Pero matemáticamente no estamos clasificados como primeros de grupo Quedan dos jornadas de esta competición Es decir, seis puntos Y le sacamos cinco a Leipzig Con lo cual, pues, matemáticamente clasificados Pero como digo, no como primeros Hoy vamos a jugar la Liga Santander Hoy vamos a jugar contra el Girona Vamos a ver si podemos seguir la estela De equipos que están espectaculares Como el Atlético de Madrid O el Atlético de Bilbao Vale, que creo que el Atlético de Madrid va primero Y el Bilbao va segundo, si no me equivoco Vamos a mirarlo Ah no, nosotros vamos segundos El Atlético de Madrid, perdón Bueno, y el Atlético de Madrid va tercero Pero por ahí Vale, bueno, estamos a tres puntos del Atlético de Madrid Vamos a ver si podemos ganar el Girona A ver si el Atlético de Madrid se deja puntos Y empatarle O al menos recortar puntejos Sería, la verdad, bastante bien Lo vamos a intentar, claro está Tenemos aquí la rueda de prensa ¿Qué es esto? Convocado Pónicos Tenemos la rueda de prensado Vamos a entrar magníficamente No hay razones para no pensar Sacar un buen resultado Estamos en una magnífica situación Somos buenos amigos Ya veremos Va a ser un rival complicado Los jugadores no ven la hora de volver a jugar A ver si es verdad que Al tener un partido entre semana Pues digamos que no nos beneficia Tiene un partido entre semanal Pero al final Coño, cuando tú preparas la plantilla Preparas la plantilla Sabiendo que vas a jugar Partidos entre semana De Champions De Copa Del Rey Sobre todo la chapa Porque al final la Copa del Rey Si es verdad que hasta que no llegas A un cierto momento Puedes hacer un huevo de rotaciones Pero en Champions por ejemplo Es mucho más complicado En ciertos partidos Es verdad que si lo puedes hacer Sin problema En ciertos Pero por ejemplo En el grupo que nos ha tocado Que yo al menos No me fío mucho de este grupo Aunque lo estamos haciendo fenomenal Pues tanta rotación Al final no podríamos llegar a hacer Tanta como al menos quisiera Igualmente Vamos a enfrentarnos aquí al Girona Y a ver si lo podemos hacer bien Además ya estamos en el mismo día del partido Y por cierto estoy fijándome ahora Que es el partido de antes De un parón de selecciones Por cierto Si viene de repente que hace cosas raras No sé Camiseta blanca tío Yo que sé Si un día oséis croma No oséis nada verde Ni blanco Por alguna razón El blanco también lo pilla Como croma Bueno no el blanco blanco Las sombras del blanco Pero bueno Espero que no os moleste Y ya estaría Vale Quiero ver Me gustaría Cuanto tiempo hay de parón Hay bastante 14 días Dos semanas Dos semanas Dos semanas Me parece mucho Vale Vale Pues Dos semanas Y luego contra el Athletic Vamos a perder Contra el Athletic Bilbao Yo voy a decir por qué Va a ser un partido En el que los jugadores Nos van a venir muertísimos Vamos a tener que hacer Rotaciones Del que te cagas Pero bueno Tema lesionados Carvajal Asensio tal 45 minutos Vale Llegan algunos de lesión Lo cual no está nada mal Barcelona ganó El Valencia El Valencia empatoso Nos viene bien No ha jugado Ni el Athletic Ni el Athletic Vale Vamos a ver Hazard está muy cansado Hazard está muy cansado Pero teniendo en cuenta Que tenemos el parón De selecciones Estoy por forzar Estoy por forzar Tío Voy a forzar Voy a forzar Voy a sacar full titulares Vamos a forzar Vale Full titulares Tony Cruz Vale En donde no está Pues va a jugar El propio Van de Beek No Voy a poner a Ceballos Por el rol Voy a poner a Ceballos Por el rol Vale Va a jugar Marco Asensio Está lesionado Así que los que están lesionados Pues están lesionados Ahí no hay más que decir Vale Va a jugar Mete a Borgiglesias Mete a James Borgigles Hostia me ha acabado De un pantallazo Mete como un extremo ataque PP Vale Vale El banquillo Pues va a ser este Porque no tenemos otro banquillo Vamos a ver el análisis Del rival Vale Vamos con los puntos débiles A ver Pases al hueco Pases, decisiones Anticipación Saques largos Liderazgo Recuperación Máximo alador Cabeceo Tiros lejanos No sé No me fío yo mucho De este análisis La verdad Cuando lo pone Pongo a ver hasta el área Expresivos Pasa el espacio Vale Cuando a un rival Le pone tan pocas cosas positivas Yo no me fío Nada Tío Nada Porque siempre La más sensación De que hay faltan cosas Pero bueno No me gusta Ninguna de estas charlas No soy capaz de eso Eso me gusta más Vale Pues vamos allá Vamos a ver A ver si podemos Acabar La liga Antes de parar Las selecciones Con la victoria Y bueno Pues la verdad Es que estaría muy bien Si ganamos este partido Si no me equivoco El Atlético de Madrid No está jugando ¿Ya ha jugado El Atlético de Madrid? Coño Pues mirad El Atlético de Madrid ha empatado Vale El Atlético de Madrid ha empatado No me he dado cuenta Ha empatado el Atlético de Madrid ¿Qué quiere decir eso? El Atlético de Madrid ahora mismo Tiene 3 puntos más que Tiene 3 ¿no? Tiene 3 puntos más Si nosotros ganamos este partido Nos pondríamos con 26 puntos ¿Vale? Con 2 puntos más Entonces Estaríamos A un punto Atlético de Madrid Hay que ganar chicos Si ganamos Nos ponemos un punto De los líderes O sea Vendría fenomenal Acabaríamos Antes del parón A un punto de líder Sería brutalísimo Brutalísimo Vamos a ver Si lo podemos conseguir Claro está Vamos Gol No ¿Cómo no ha entrado eso? ¿Cómo no ha entrado eso? Y yo Se acaba nada A nada Mierda No me ha contado Como un tirapuerta Curiosamente Joder Se acaba nada Macho Mierda 10 ya Debería haber entrado eso Tío Vale Acaban de cambiar Bellos roles No sé si lo he visto Pero creo que han cambiado El call de Harrison De Ponce Y de Granil Algunos los han adelantado Y otros los han atrasado Acaban de cambiar Otro roles Están cambiando roles Todo el rato No les estará gustando El inicio del partido Están buscando a ver Cómo terminan de encajar Yo por ahora No voy a hacer nada Voy a ver cómo va Desarrollándose el partido Qué mierda Qué mierda de pase Vamos Mierda Qué pega Lo he ido por poco La verdad es que hemos estado ya Dos veces cerca de haber marcado algún gol Tío Pero ningún tiro ha ido a puerta al final Ninguno de los dos Venga encima Hombre no Ponte encima Encima de Granil Encima de Granil Tápalo 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 Bien Teo Bien Teo Eso es buenísima Muy buena Fuera 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 Llegas No Contra Sí que eso Si quiera Pero qué haces James A ver Es que No No era fuera de juego Estoy pensando Bueno A lo mejor no la pasó Porque a lo mejor estaba Borja Fuera de juego Y realmente daba la sensación de que sí Pero había no si lo viste Es un momento Por un lado Salió un defensa Con lo cual no estaba fuera de juego Por mí es una cagada de James Rodríguez Una cagada Cagada Gordo además Una cagada de Mastin Tira miltao Mierda Miltao no dispara mal No dispara nada mal Para ser un central Quiero decir No dispara mal Vale Debe ser nuestro Joder Siglo así Lo tapa Vale bien Muy buen robo Lo había robado Lo había robado Al María Carvajal Mierda Vamos a sacar en corto Pues bien Bueno en corto Que hago casi la vuelta Todo el campo Pero Me refería a eso 126 ya Bien ahí Vamos Joder Oye Corre 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 Vamos Madre mía Si eres más lento Se lo ha comido Ah que marca Borgilesios El tiro de Hazard Ha dado a Borgilesios A ver Tirad Sí Ha sido eso La andada La asistencia Teo What La asistencia Pero por qué No entiendo Pero si te la pelota Hazard A ver Por favor Por favor Que alguien me explique Porque Mira a ver Si hay fuera de juego Cuando Teo Le pasa la pelota Hazard No lo entiendo Es decir Teo le pasa la pelota Hazard Y es cuando se está mirando El fuera de juego De Borgilesios Si la pelota No va a Borgilesios Ha ido a Hazard Hazard controla la pelota Sale corriendo Hazard tira Cuando Hazard tira Ahí es donde se tiene que ver Si hay fuera de juego De Borgilesios Porque la pelota Da en Borgilesios Y al dar a Borgilesios Desvía y entra Gol de Borgilesios Vale No voy a decir que no Es gol de Borgilesios Con suerte de Borja Pero es gol de Borgilesios Fenomenal Gol de Borgilesios Otra vez Lo que no entiendo es ¿Por qué? Segundo gol de Borgilesios Lo que entiendes ¿Por qué? Mira el fuera de juego De Borgilesios Cuando Teo Le pasa la pelota Hazard Es un buen gol de Borgilesios No sé Que a lo mejor Soy yo que estoy aquí Equivocándome con algo Pero ¿Por qué? O sea El fuera de juego Es cuando Un jugador Te va a pasar a ti la pelota El momento En que el jugador Que tiene la pelota Pasa la pelota Y no si te mira a ti la posición Pero no cuando se le pasa A un compañero Que no tiene nada que ver contigo Por ejemplo Si ahora mismo Borgilesios Imaginemos que tengo la pelota Borgilesios Está en fuera de juego Y hacerle pasar la pelota A Toni Kroos Pues no se va a mirar El fuera de juego De Borgilesios Se ha bugueado A lo mejor se ha bugueado No sé Me parece un poco extraño Me parece un poco raro La verdad Un poco raro Si que me parece Yo creo que se ha Se ha vuelto Loco el juego Yo creo que se ha vuelto Un poquillo loco Me da la sensación No sé Gol o tragada Gol o tragada Golazo o tragada Tragada Bueno tragada Pero si es verdad Que las faltas En el fútbol manager Van muy así O sea Los goles de falta Que entran Entran así Venga Ceballos Vamos Joder El primer tiro a puerta El Girona A falta y gol Joder Que mierda Y es que además Quiero que le han dado La asistencia a Teo Que no sé Me parece muy curioso Le han dado la asistencia a Teo Cuando fue Hazard Que tenía la pelota Hazard tira Y le ha dado a Borgilesia Para la asistencia a Teo No sé Yo creo que se ha vuelto loco Se le ha ido A la olla Bueno O se le ha ido la perola O ya hay algo que Yo no estoy llegando A comprender aquí Y Me dice No Es porque no sé qué En el fútbol Porque tal No sé qué Real Y yo Ah bueno Pues no sabía Pero yo creo Así a priori Que se le ha ido la perola Totalmente Venga Vamos Tony Vamos Javes Es gol Eh ¿Y el portero? Madre mía El portero El portero lleva ya Dos salidas horrorosas Dos salidas horrorosas Lleva el portero Dos Dos salidas horrorosas El gol de 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 Corne De Borges Iglesias Es decir El segundo Mala salida del portero Y esta salida Peor todavía Muy mal el portero Del Girona Horrible Realmente A ver Vamos a poner entre comillas Porque no es literalmente así Pero no se ha regalado dos goles Entre comillas Porque luego si es verdad Que el centro tiene que ir ahí Luego tú tienes que rematar Y que entre Sabes lo que te digo No está la parte defensiva Porque más allá del portero Tienes una defensa Pero más allá de eso Eh Entre comillas No se ha regalado dos goles El portero Eh O sea Bastante mal Y Si esto acaba con una victoria Por nuestra parte Que habrá que ver Porque todavía queda bastante Como os digo A un punto con respecto Con el Atlético de Madrid Lo cual pues Le recortamos dos puntejos Así que vendría fenomenal Vamos Vendría muy bien Bueno Lo bueno de este gol Es que volvemos a poner La diferencia de dos goles Porque al final Con un gol de diferencia Puedes ganar Con el 1-2 Podrías ganar Pero Es muy justillo La verdad Muy muy justillo Vale Va a pitar ya Al final del primer tiempo Se va a cumplir Ya se va a cumplir Vale Pues estoy contento Con lo que estoy viendo La verdad Estoy contento por ahora Una pena ese gol de falta Es Bueno no si habrán hecho ya otro tiro Pero por ahora El único tiro que habían hecho a puerta A menos que yo me haya enterado Es una pena que justamente Eso hubiera entrado Posiblemente Curto ha podido haber hecho más Pero si es verdad Que si os fijáis No Han hecho otro Pero si es verdad Que si os fijáis En general Los tiros a puerta Los tiros de falta Que entran Suelen ser muy parecidos A estos Que parecen que todos Se las comen Pero bueno Aunque a mi me da la sensación De que curta se lo podía haber parado Hasta con la cabeza Pero bueno Se estira así Con lo alto que es No llegas Nuestra Ahí ceballos tío El control de ceballos Al intento de contra pelota Le dio el defensa del Girona Bien ceballos Muy buena Joder Borja macho Bueno Fuera de juego El fuera de juego Te he sentido Porque va a ceballos Y cuando ceballos Suelta la pelota Estaba borja y le sea Fuera de juego Que es quien la recibe Pero no se Bien ahí Tony tío Que haces No se puede O sea Tony Kroos No puedes despejar Así No se puede Al medio Y tan flojo No puede tío No se puede No se despeja así Kroos No se despeja así No te la han enseñado En las escuelas alemanas Para meter 50 ya Vale pues La idea Si esto va bien Sería quitar Por ejemplo A Hazard Que está súper cansado Y ir quitando A alguno de los futbolistas Sería la idea Muy buena presión Muy buena presión Primero de Borja Iglesias Y luego lo ha hecho Muy bien Carvajal A mí el problema Fue que Ceballos Le falta un poco De estar un poco más En su sitio Y avispado Pero bueno Decieron bien Los otros dos Síguelo Síguelo Vale Muy bien Carvajal Estaba por si acaso También Pepe Ahí ayudando En defensa Así que bastante bien Van a echarla fuera 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 Bien militado Carvajal Persiónalo Persiónalo Encima Encima Persión Astuani Persión Astuani 155 ya Síguelo 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 Bien Nuestra Bien ahí Mierda Carvajal No es un hombre No La falta es de Pepe Carvajal lo hizo muy bien Porque Carvajal lo que hace Es que va metiendo un cuerpo Va presionando Pero en ningún momento Le hace una entrada ¿Sabéis lo que os digo? Entonces viene Fernanda Porque no tiene sentido Hacer una falta ahí No tiene ningún sentido Luego fue Pepe Muchas veces el problema Cuando jugadores Digamos De ataque Jugadores ofensivos Ayudan en defensa Muchas veces hacen cosas Raras Cosas extrañas Cosas estúpidas Impropias De un defensa Pero claro Hay que poner una situación De que él no es defensa Entonces bueno Tira Ay Le faltó un poco de efecto Creo que el tiro fue idóneo Fue muy buena colocación Fue bien de potencia Y le faltó Terminar de hacer la rosca Pero bien Vale pues voy a hacer El primer cambio ya Estamos en 160 Va a entrar Vinicius Junior Eso va a ser uno de los cambios Que voy a hacer Y ya posiblemente Al resto de los cambios Será quitar Joder es que tengan amarilla Porque Carvajal Ceballos Y James Rodríguez Tienen amarilla Quiero quitar a este hombre A Hazard Porque estaba El tío muertísimo Por si acaso Y yo creo que ya Pues si vamos a empezar A quitar otro tipo De futbolistas A lo mejor empezamos Por Carvajal Porque al final Jugadores Digamos más defensivos Tienen más opciones De ser expulsados Que por ejemplo James Rodríguez Entonces Entonces seguramente Metamos por ejemplo A Odriozola Es una opción Si a lo mejor Metemos a Odriozola O ya veremos Muevemos ahí a O movemos ahí a Militar Y ponemos un central No sé Ya veremos Vale pero Seguramente Carvajal Y ya veremos Quién es el otro Si James O Ceballos Ya veremos 272 ya Pero si Tiene buena pinta Ya este partido No está Yo no diría Que todavía está ganado Para nada Porque quedan Más de 15 minutos Bueno Unos 20 minutos Podrían quedar Contando la prórroga Entonces queda bastante Todavía Pero la verdad Es que vamos Bastante bien Porque el lloro Está bastante poco peligroso No sabes Llegan Pero tampoco terminan De tener jugadas claras Tampoco terminan De acabar de tirar Sabéis Tampoco así Ves Como propio Esta jugada Que llegan Pero tampoco terminan De Entonces Vamos bien Igual sería El segundo cambio Estamos ya casi En 1.80 Voy a ver esta jugada Vale salte Sal Sal Vale 1.70 1.80 Ya Presionó Uy Militar Vale Me he hecho Un caño Militar Vale Vale Meteo Meteo Driozola Seguidamos Un jugador Con la amarilla Perfecto Y el último Pues será O James O Ceballos O James O Ceballos Será el último Fuera 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 Bien Militar Presionado Tony Vale Bien Bien ahí 182 Ya Venga Fuera 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 Bien Courtois Bien Curtois Acaban de adelantar Los dos extremos Acaban de poner Los dos extremos Con roles Más ofensivos Bien Nodriozola Que buena Que bien cross Lo que pasa es que está Yo creo que ahí se equivoca Borgilesi Lo que debería haber sido Borgilesi En vez de entrar A mi gusto Yo creo que debería haberse frenado Porque le venía No sé quién era Pero le venía un jugador de los nuestros Para hacer un pase en corto Un pase normal Un pase en el roso Creo que hubiera sido una mejor opción Vale Vamos a hacer el último cambio Pues Vamos a Va a entrar el Brahim Va a entrar el Brahim Bien Teo Mal Teo Fuera Fuera En ahí nuestra Vamos Vinicius Junior Bien Vinicius Vamos Junior Vamos Tira Debería haber tirado Tío Tiene un buen disparo Vinicius Pierna buena Estamos ganando ya Minuto 87 No había línea clara De pase a nadie O al menos que yo me haya percatado Debería haber tirado La verdad Cuatro minutejos Y estoy muy contento Macho Porque haberle recortado Dos puntos al Atlético A un punto de líder La verdad me deja bastante Bastante feliz Bastante contento Bastante Bien Rafael Vamos a hacer la muebla Eso es Bien militao Están mareando ya la pelota Te da la al portero Si no lo ves Claro Y tú Pues si puedes pasarla Mejor Bueno Muy bien Teo Muy bien Teo Macho Muy bien Teo Cuidado Teo Eso es Al medio Cross Bien Que buen pase Tira Que pena tío Es una tontería Lo acaba de hacer Boricilesios El tiene que estar Más atento tío Nuestra Bien Rafael Vale no llega Sigilo 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 Curtoa Bien Curtoa Muy buena Curtoa Sigue la PP Eso es Vamos PP Vamos Borja Tu hack trick Nada Nada Venga bueno Cagalan el sake Joder Esto es una tontería No puede ser que le dejen controlar tan fácil la pelota tío No puede ser Si es verdad que creo que quien le deja hacerlo es Ceballos Y Ceballos tiene amarilla A lo mejor eso tiene que ver Posiblemente Vamos Pásala 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 Eso es Vamos PP Vale Sigilo Sigila Que buena Vamos Cross Mierda El pase fue un poquito largo Si el pase de Brain fuera un poquito más corto hubiera sido mucho mejor para Tony Cross Bastante mejor hubiera sido Cuidado a Ceballos Falta Es una tontería de faltas Estas son las faltas que son bastante estúpidas De espaldas a la portería La defensa bien colocada No tiene sentido Pero vale Bien Pues buena victoria Bastante contento Llegamos al parón de reacciones como segundos A un punto de líder Una buena victoria Fenomenal Voy a enfrentar a Borja Iglesias Y fenomenal A ver Siempre es bueno de ganar No beneficia en muchos aspectos Juega de fantasia en todas las áreas Te amo Hazara juega muy bien Vale Pues mira fenomenal Pues señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!